Milly Love y es que luego de su fantabulosa celebración por el cumpleaños de Love, ellas se fueron a comer juntas a un restaurante. Algo que llamó la atención es que Love, una mujer que resuelve literalmente su pastel, se fue a un costado. Y pues por encima de lo que todo el mundo podría pensar, ella cogió la cuchara y de lo más feliz comenzó a comérselo así tal cual como estaba. Si esto nos tenía felices, pues más felices. Nos hizo ver que ellas van a tener un fan meeting el 20 de julio. Esto se va a suscitar en Manila y no es solamente esto, de hecho los premios Hoewi se van a llevar a cabo y lanzaron sus nominaciones. A mejor pareja del año tenemos a June 4 pero también a Milly Love que valga la pena decir estaban arrasando durante las votaciones. Además de esto, ellas están nominadas con su serie 23.5 y también como Shining Star a Milk. Por lo cual los fans se sienten sumamente emocionados. También Love el día de hoy hizo un en vivo mencionando que ellas también quieren hacer vlogs así en el canal de GMMTV. Pero están esperando a que la empresa les dé permiso para poder hacerlos y publicarlos. Esperemos que esto sí suceda porque son súper divertidas cuando hacen vlogs. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Win y su paso por el evento de Prada. Y es que no solamente tuvimos estas interacciones entre Win y Haehyeun. Y de la misma manera y por segundo año consecutivo con Sana. Pues quizá la interacción más importante fue la que tuvo Win con Byungo Seok. Y sí mis cielas, estos dos estaban conversando, tomándose fotos. Fotos que fueron publicadas por todos los medios de comunicación en cuanto a moda. Lo mismo con las interacciones con Haehyeun. Y sí mis cielas, por encima de todo lo que pasó dentro del evento de Prada. La gente enalteció lo humilde que es Win porque por encima de todo esto, él se salió del evento para dar autógrafos. Y agradecer la presencia de los fans quienes yacían por horas esperando allá afuera. Y qué pasó el día de hoy, él actualizó con estas fotillos. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de las declaraciones de Con Smile en el programa Double Story. Y es que mis cielas aquí, él habló de su faceta de actor. Y reconoció que como alguien del medio, pues por encima de lo que la gente podría pensar. Dijo que él reconocía a todos los fans que a veces no tenían modales. Y lo perseguían, lo hacían perder el tiempo. Que hay este tipo de fans que siempre están ahí parados esperando a tener interacciones con los artistas. Sin importarle si ellos están tarde para llegar a un evento. O si tienen otras cosas que hacer. Él dijo que justamente no es solamente su percepción. Dijo que la mayoría de los artistas en el mundo del entretenimiento tailandés. Reconocen a este tipo de fans y no les agradan. Dijo, aunque no se los digan en su cara, a ellos no les agrada. Y sí mis cielas, con su declaración. Muchas personas sacaron a relucir todas las veces en las que hemos visto artistas de GMMTV. Siendo perseguidos por los fans solamente para que les den una foto. Para que interactúen, para grabarlos. Y pues el asedio ha sido tanto que pues muchos de los artistas toman esta afición de ocultarse. De ponerse sábanas en las cabezas. Y qué decir las aglomeraciones que no permiten ni siquiera el tránsito. Y es algo que hemos visto específicamente con Genford. Incluso ejemplificaron con Naravid cuando le arrayaron el carro. Y él a la fuerza tuvo que recibir los regalos de la gente que le arrayó el carro. Sobre esto muchas personas se han preguntado. Entonces por qué las empresas nunca hacen nada más que dar comunicados. O si hay alguna empresa que haga algo al respecto. Sobre esto existen varias empresas que sí hacen cosas para detener este tipo de comportamientos. Una fue Deep Hub. Y otra también fue nombrada Beyond Cloud. No solamente por las afirmaciones de sus propios actores. Pidiendo que no los persigan. Que eso no es apropiado. Sino también en el hecho de poner un estate quieto. No solamente por el lado de Beyond Cloud. Ya no permite que los fans vayan a despedir a sus artistas al aeropuerto. Tampoco permite que los sigan. No publica absolutamente nada cuando está grabando series. E incluso se cambiaron a un edificio grande y nuevo. Ya que los fans no conozcan la dirección del nuevo edificio. Además poseen una lista. En la anterior fiesta de fin de año de Beyond Cloud. Se notó para qué es la lista. Porque tan pronto veían a las fans que estaban dentro de esta. La sacaban. Tengan entrada o no. La sacaban del evento. Para que no importunen a los artistas. Este tipo de situaciones es algo que la gente espera. Que muchas otras empresas hagan. Aparte de dar comunicados. Si no también tengan este tipo de acciones. Que demuestren o que les demuestren a los fans. Que el comportamiento que están haciendo está mal. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Mix. Y es que misiles ustedes no saben. Él se fue a Corea del Sur. Está visitando y turisteando este país. Y pues algo que se hizo viral. Fueron los clips publicados por Pita. Básicamente ahí sale ella. Estaba filmando a Mix. Y de ahí en adelante. La gente se enfureció con ella. Preguntando dónde estaba el Mix. Que por qué Mix está con ella. Que si era la razón por la que viajó a Corea. Que por qué no respeta la ship. Que la ship se rompió por su culpa. Era un sinnúmero de malos comentarios. Hacia esta chica. Solamente por tener interacciones con Mix. Y esto se hizo mucho más grande. Por la publicación que hizo ella. Mencionando que ella quería estar probando. Ser faen de Mix. Haciendo fotos de pareja con él. En Corea del Sur. Y pues ahí la gente ya comenzó a enfurecerse todavía más. Sobre todo porque la veían publicar absolutamente. Clips, fotos, estatus. Con Mix de fondo. Al punto en el que comenzaron también a criticarle. En otra red social. Al punto en el que ella decidió responder. Uno de los comentarios. Diciendo entonces para mantenerlos contentos. ¿Qué debería hacer yo? Borrar todo a mi perfil. Borrar todos los videos. Para que se sientan felices ustedes. Y pues terminó borrando un post. Pero gracias a Dios. Ella terminó resubiéndolo de nuevo. Y pues si ustedes no la conocen. Ella es la mejor amiga de Mix. Y no solamente de él. Sino también de Earth. Ha trabajado y ha colaborado también en Tailandia. Con ellos dos. Por eso se llevan tan bien. Y sobre todo poseen una relación de años. Así que esperemos que con esta aclaración. Toda la situación se calme. Y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Pavelipu. Y es que mis cielas. Justamente el día de hoy. A todo el mundo le asombró. Esta publicación por parte de su empresa. Diciendo que Pavelipu tendrá su primera cita. El 21 de junio. Con la premisa o la frase. Porque es la primera cita. Entonces nos acercaremos más cerca que nunca. Y sí. Todo el mundo notó que este tipo de vlogs que van a hacer. Es muy similar a CD-Boy Lock. En Corea del Sur. Se están poniendo de moda hacer vlogs por parte de las parejas del BL. Sobre la primera cita. Pavel hizo un en vivo. En donde pues decía que estaba súper emocionado. Que ella sabe a dónde ir con Pooh. Y cuando la gente le preguntó si podían añadirse como fan club. Él mencionó que no. Porque esa es una cita privada. Y pues si ustedes se preguntan cuán cerca pueden estar estos dos. Lee en su en vivo. Se le preguntó por qué no va a dormir con Pooh. Y Lee mencionó que él no puede hacer eso. Porque Pavel no se lo permite. Él dijo Pavel necesita siempre estar con Pooh. Y cuando no es él es Pooh. Él siempre está buscándolo a Pavel. Y es así. Unas interacciones entre ellos dos. Por lo cual ellos no permiten a otras personas estar con ellos. Porque eso no es cosa de bros. Y pues Lee lo sabe. Por lo cual dijo que ya está acostumbrado. Y pues justamente que para dormir. Pavel ya tiene a Pooh y a nadie más. Pero sin duda nos dejan decir siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de la igualing. Y es que luego de su triste retiro. De su desgarradora carta. Diciendo que esperaba que los fans algún día entiendan. Que él se va de la industria para lograr las cosas por sí mismo. Para demostrarle su talento en otro aspecto. E incluso se fue de las redes sociales completamente. Pues mis cielas. A pesar de que esto pasó hace algunos días. Agarresen. El día de hoy. Los fans captaron a Laikualin. En una de sus prácticas. En cuanto a la cinematografía. Con el resto de sus compañeros. Ustedes no saben. Laikualin está estudiando actualmente. Con muchas personas que son mucho mayores que él. En cuanto a esto de la dirección. Y pues miren ustedes. Por encima de que él ya no sea una persona pública. Los fans sienten mucha felicidad. Por ver que él sigue estudiando. Esforzándose. Y sobre todo. Nosotros esperamos que algún día lo veamos. Volver al mundo del entretenimiento. Como un gran director. Que sabemos que será. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de John Ford. Y es que justamente ellos se convirtieron. En el primer trending topic de Tailandia. Y es justamente por su paso en Milán. Con la marca Cegna. No solamente hicieron un photoshoot. Que justamente fue publicado. Por todos los medios de comunicación. En donde se denota el vínculo de John Ford. Y la visualidad por supuesto. Y qué decir ya en el desfile. En el fashion show. Estuvieron los dos juntillos. Mostrando las mejores prendas. De esta marca. Por lo cual los fans se sienten súper orgullosos. De todo lo que están logrando John Ford. Y pues sin duda nosotros. Les informaremos todo al respecto. Gracias. Gracias.